Es un chaval, lo que tú sientes se llama obsesión Esta ilusión, en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, hace ilusión al corazón La muerte de las otras palabras Y se sienta para el psiquiatra, a ver si me ayudara Pues ya no tengo amigos, pues solo la de ti Lo que quiero es salvarte, para intentar besarte Si no se siente un poco de morir Quizás pienses que estoy tonto, frío y también loco Pero es que el amor, soy tuya original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo Amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles, escucha mi versión Pura crema de chocolate, juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo y en tu mente corazón Ven, vive una aventura, cagamos de locuras Voy a hacerte caricias que no se han inventado Un новый amor, es una obsesión Un nuevo amor, es una obsesión Ese amor, es una obsesión Un nuevo amor, es una obsesión No sé lo que me pasa con mi mamá, que ya no me quiere ganar, que ya no me quiere ganar Sé que no hay llantas emotivas, si me dan una cartita que me enseña de adónde estará No merezco lo que le hiciste, moreno, en tu mundo todo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, madre, a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, madre, a dónde andarás ¿Por qué, por qué me haces este mal? Si siempre yo te quise ¿Por qué, por qué me haces este mal? Si siempre yo te quise ¿Por qué, por qué me haces este mal? Dime, madre, a dónde andar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!